Ah, pará Leo, Leo, de vuelta. Viene aquí, te devoraste, voy a ser tu soledad, mi soledad. Ah, pará Leo, de vuelta. Viene aquí, te devoraste, voy a ser tu soledad, mi soledad. Viene aquí, te devoraste, voy a ser tu soledad. Viene aquí, te devoraste, voy a ser tu soledad. Viene aquí, te devoraste, voy a ser tu soledad. Viene aquí, te devoraste, voy a ser tu soledad. Viene aquí, te devoraste, voy a ser tu soledad. Viene aquí, te devoraste. Viene aquí, te devoraste.